Ave María purísima, sin pecado concebida. Bien, de los diferentes aspectos de la perfecta devoción a la Santísima Virgen hemos ya tratado de la consagración y de la dependencia y obediencia que le debemos a la Santísima Virgen. Y San Luis María une frecuentemente en sus escritos dos actitudes del alma para con la Virgen, que son la de la dependencia o la confianza y el abandono. Y por eso, después de haber hablado de la sumisión y obediencia a la Virgen, vamos a hablar ahora de la confianza y el abandono que nosotros debemos practicar con ella. Sin embargo, antes de entrar en el tema de la confianza, es importante recordar el lugar que tiene la fe en la doctrina del Evangelio, el lugar que ocupan la fe y la confianza dentro de la doctrina que nos enseñó Jesús. Y vemos que el Evangelio es un Evangelio de confianza y que la fe y la confianza forman una de las exigencias más importantes que Cristo impuso a sus discípulos. De hecho, Jesús hace a la fe y a la confianza promesas que impresionan, como por ejemplo cuando dice, dice, en verdad, en verdad os digo, el que crea en mí hará él también las obras que yo hago y las hará mayores aún. Y también vemos que Jesús atribuye a la fe y a la confianza los milagros que él hace. Porque cuando, concediendo las peticiones que le piden, él dice, que te suceda como has creído o vete en paz, tu fe te ha salvado. Y se podría decir entonces que cuando falta esa confianza, atamos las manos de Dios, ¿no? Como si su omnipotencia quedase limitada por nuestra falta de confianza. De hecho, leemos en el Evangelio que Jesús en Nazaret hizo pocos milagros y dice, por su poca fe. O también cuando los discípulos le preguntan por qué no han podido expulsar al demonio del sordo mudo, Jesús les dice que es por vuestra poca fe. Así pues, vemos que todo lo que pedimos según la voluntad de Dios nos va a ser concedido. Y dice San Juan en su carta, dice, creed no sólo que lo obtendréis, sino que ya lo habéis obtenido. Y a pesar de saber todo esto, vemos que esta confianza profunda y sin límites es muy rara entre los cristianos hoy. Y viendo esto, vemos que la misión especial y específica de la Santísima Virgen es suavizarlo todo, facilitarlo todo en la vida cristiana. Y por tanto, también esta confianza que es un factor indispensable para nuestra vida de oración y nuestra vida espiritual. Por eso ahora vamos a ver en detalle cómo la Virgen realiza esta misión. Hemos visto que esta confianza sin límites que se nos pide practicar en toda circunstancia no es tan fácil como parece. Y por eso Dios, que es infinitamente sabio y misericordioso, ha querido facilitarnos el cumplimiento de este deber y hacer casi imposible que nosotros desconfiemos. Bien, y vemos que en el orden sobrenatural nosotros somos como niños. Y el niño debe vivir confiado y abandonado en sus padres. Y si miramos con atención a los niños, vemos que cuando el niño quiere pedir a su papá un favor difícil, primero le confía el secreto a su mamá. Y ella intercede por él ante su papá. Bueno, así vemos que en el orden sobrenatural Dios es nuestro padre, que es la caridad y la misericordia infinitas, pero también es la infinita justicia. Y así vemos que María es nuestra madre y es realmente nuestra madre. Y es nuestra madre, ahora veremos en lo que se refiere al orden sobrenatural de la gracia. Vemos en primer lugar que María se convierte en nuestra madre en el momento de la encarnación de Jesús, porque por ser ella madre de la cabeza, es madre del cuerpo. Entonces, por ser ella madre de Jesús, es madre de nosotros que somos los cristianos. María se convirtió en nuestra madre en segundo lugar por su colaboración al misterio del Calvario. Porque María compartió ese misterio de dolor con Cristo. Y de este modo, en esa cooperación a este misterio, ella cooperó con nuestra redención. Entonces, podemos decir que, por lo que se refiere a la vida sobrenatural, hemos nacido en el Calvario. Hemos nacido del corazón traspasado de Jesús, pero también del corazón traspasado de María, traspasado por esa espada de dolor. Y finalmente, María es nuestra madre en cuanto mediadora de todas las gracias. Pues la gracia santificante es la vida sobrenatural de nuestra alma. Ahora bien, todas las gracias, y entre ellas la gracia santificante, nos vienen por y de María. Y la Virgen es realmente nuestra madre, pero mucho más que nuestra madre, porque su influencia en nuestra vida de gracia es mucho más profunda y duradera que la influencia que tiene una madre ordinaria en la vida de su hijo. Y muchas veces nos admiramos ante la bondad y la abnegación de las madres, ¿no? Porque pareciera que las madres no pueden sino desvivirse por amor a sus hijos, ¿no? Y este pensamiento nos hace intuir, aunque de lejos, la maravilla que debe ser el corazón materno de la Virgen. Dice el santo cura de Ars. Fundid en uno solo los corazones de todas las madres de todos los tiempos y de todos los lugares de la Tierra. Creeréis haber conseguido un brasero de amor. Pero dice, yo os digo que no habréis conseguido más que un montón de hielo si lo comparáis con el amor que la Santísima Virgen tiene por cada uno de sus hijos. Bien, acabamos de ver cómo en la vida de gracia María es realmente nuestra madre. Ahora vamos a ver la misión de la Santísima Virgen respecto de nuestra vida de gracia. Y vemos que en el orden natural la madre da la vida a su hijo. Pero cuando el hijo ha nacido, la misión de la madre no se da por terminada, sino que no ha hecho más que empezar. Porque ahora ella debe cuidar al niño de noche y de día, debe protegerlo de los peligros, debe tener cuidado de que el niño crezca, que se desarrolle según el cuerpo y según el alma. Y ahí se nos muestra claramente cuál es la misión de la Santísima Virgen en nuestra vida. Porque después de habernos dado la vida de la gracia, ella debe proteger esta vida contra los peligros que la amenazan. Y lo hace por medio de una influencia incesante y así nos conduce al cielo, que es el fin último de nuestra existencia en la Tierra. Y por tanto ella debe proporcionarnos todo lo que nos es necesario o útil para nuestra santidad y para la salvación de nuestra alma. Y esta misión, la Santísima Virgen la cumple gustosamente por el gran amor que tiene hacia nosotros. Y también porque es la misión que Dios le ha encomendado. Y San Luis María en el Tratado de la Verdadera Devoción detalla así bien concreto en qué consiste esta protección de la Virgen sobre nosotros. Y dice el santo, En primer lugar, María ama a sus hijos con un amor al mismo tiempo tierno y eficaz. Dice, Ella espía las ocasiones favorables para hacerles el bien y para engrandecer y enriquecer sus obras. Dice también, Ella conduce y dirige a sus hijos según la voluntad de Jesús. Dice, María, que es la estrella del mar, conduce a todos sus fieles servidores a buen puerto. Les muestra los caminos de la vida eterna. Les hace evitar los pasos peligrosos. Los conduce de la mano en los senderos de la justicia. Los sostiene cuando están a punto de caer. Los reprende como madre caritativa cuando falle. Y alguna vez que incluso los castiga amorosamente. Dice también el santo, Que la Virgen defiende y protege a sus esclavos de amor contra sus enemigos. Y dice también, En fin, El mayor bien que esta madre proporciona a sus fieles devotos es unirlos a su hijo con lazo muy íntimo y conservarlos en esta unión. Y cada uno de nosotros tiene derecho a estas intervenciones de nuestra madre. Y cada uno de nosotros experimentará estas maravillas con la condición de que pongamos en ella toda nuestra confianza. Y que traduzcamos esta confianza en nuestra en una oración humilde, fervorosa, filial y perseverante. Y acabamos de decir que el papel, la misión y el deber de la Santísima Virgen como madre de las almas es proporcionarles todo lo que les es necesario o útil para la salvación y santificación. Y sabemos que ella puede hacerlo porque nuestra madre es todopoderosa, pero no con un poder que venga de ella, sino que ella tiene a su servicio el poder de Dios, porque ella es la omnipotencia suplicante. Y por eso ella alcanza siempre, infiniblemente, todo lo que pide. Bien, es verdad también que nosotros formamos parte del cuerpo místico y esta es una verdad muy consoladora. Formamos parte del cuerpo místico que es un cuerpo en el que Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros. Y sabemos que de una manera u otra todo lo que se verifica en la cabeza se verifica de un modo u otro en los miembros que somos nosotros. De este modo Jesús, que en su vida humana murió, fue sepultado y resucitó, si esto es así, así también nosotros debemos, en el orden moral, morir y resucitar con él a una vida nueva. Del mismo modo Jesús, según su vida humana, nació de la Virgen María. Y así también nosotros hemos de recibir de esta Madre Divina la vida sobrenatural de la gracia. Y así vemos que cuando Jesús era niño, acudiría sencillo y confiado a pedir el auxilio de su madre o recurriría a ella cuando tenía hambre o sed o quería descansar o tenía alguna pregunta. Y así también nosotros, a ejemplo de Jesús, podemos y debemos recurrir a la Santísima Virgen en todas las necesidades de nuestra vida. Otro fundamento sólido de esta vida de confianza es el hecho de que nuestra pertenencia total a María, sobre todo en calidad de esclavos suyos de amor, nos confiere ciertos derechos particulares, que son principalmente su incesante asistencia y protección. Pues un esclavo de amor de Nuestra Señora hace por ella todo lo que sea posible. Y sin duda la Santísima Virgen amará especialísimamente a estas almas y vendrá en su ayuda. Y San Luis María Riñón de Monfort afirma a su vez que María se da a quienes se dieran a ella. Y dice así el santo. La Santísima Virgen, que es madre de dulzura y de misericordia y que jamás se deja vencer en amor y en liberalidad, se da por entero y de una manera inefable a aquel que le da todo. Ella lo apoya con su poder, lo esclarece con su luz, lo abraza con su amor. Ella se hace su fianza, su suplemento y su querido todo para con Jesús. En fin, como esta persona consagrada es toda de María, María es también toda de ella. Esto es lo que produce en su alma si es fiel, una gran confianza y un gran abandono en la Santísima Virgen, su buena soberana. Y entonces vemos que nosotros nos entregamos a María no sólo como en un depósito, sino que somos su propiedad. Le pertenecemos realmente como cosa suya y su bien propio. Y si bien vemos que nosotros cuidamos mucho todas las cosas que tenemos, más especialmente cuidamos aquello que es de nuestra propiedad. Y así nosotros pertenecemos realmente a María, por lo tanto ella velará con cero por lo que es de ella. Ella apartará de nosotros todo lo que puede dañarnos y nos proporcionará con amor todos los medios necesarios para crecer en la vida de gracia y en unión con Dios. Por eso, después de haber considerado todas esas verdades, decidámonos ahora a recorrer a la Santísima Virgen en todas nuestras dificultades. Seguros no sólo de que obtendremos su ayuda, sino de que vivimos permanentemente bajo su protección materna. Y acabamos este día de preparación para la consagración con unas palabras de San Luis María que dicen Oh, qué feliz es el hombre que lo ha dado todo a María, que se confía y se pierde todo y para todo en María. Es todo de María y María es toda de él. Puedo decir intrépidamente con el discípulo amado, la he tomado por todo mi bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.